Este fin de semana se desarrolló la fiesta del río en la zona del Elsa de Playa Unión y lamentablemente ayer en la última noche cerca de las 22 horas ocurrió un accidente se cayó una estructura que tenía luces muy pesada de hierro sobre el grupo que estaba actuando en el lugar 4 y alcanzó a dos integrantes de este grupo que fueron hospitalizados y se montó un operativo para trasladarlos al hospital Santa Teresita hoy por la mañana desde el municipio de Rawson se brindó una conferencia de prensa uno de quienes hablaron fue el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Gabriel García que explicó la situación y dejó entrever que hubo algún tipo de negligencia de todas maneras habló de que se estaban recuperando bien estas dos personas y se esperaba que en horas del mediodía se le dé el alta en el hospital Santa Teresita esta desgracia que para mí en lo personal es recontra triste porque veníamos bien, 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 bien y pasó esta especie, yo no sé si le llamaban remolino, no sé si fue un remolino o qué pero pasó ya para mí en lo personal, ya había pasado hace dos años cuando hicimos la fiesta de langostino en el predio que también nos voló dos carpas y bueno, de hecho una de las carpas no se pudo recuperar más en aquel momento se había roto un caño, un parabris, o sea, el viento nos juega una mala pasada por todos lados y bueno, siempre es como nuestro peor enemigo en este tipo de cosas al aire libre bueno, el lugar donde se colocó el escenario lo elegimos nosotros por lo que se iba a firmar el video de Gabriela Carell para Nación entonces era como que quedaba justo el atardecer, la curva del río y demás y bueno, se armó ese remolino a esa hora que también se fue para el lado del Anfi porque paralelamente estábamos con otra actividad en el anfiteatro y justo a mí la gente también me dice, hay un remolino dando vuelta bueno, tiró el puente la verdad que es lamentable pero nos preocupamos mucho por la salud de los artistas y que de hecho, bueno, pareciera que le van a dar el alta hoy así que estamos un poquito mejor a aflojarle no le vamos a aflojar pero me parece que sí tenemos que estar un poquito más atentos a estas cosas cuando se hacen al aire libre no es lo mismo que trabajar dentro de un gimnasio